Los chicos venían acá, dos por tres venían a tomar mate, los dos son medio discapacitados, o sea, son con problemas psiquiátricos, y vinieron varias veces, él vino a hacerme leña, ella vino a tomar mate, a comer con los chicos, la llevaba a la iglesia de San Dionisio acá a la vuelta a pedir, porque yo ando pidiendo y juntando cartón con un carrito, ella también andaba pidiendo, la invité a salir a cartonear conmigo, hasta ahí venía todo bien. Tuvimos alguna que otra discusión, porque se hacía mucho la coqueta con mi pareja, y bueno, quedó en eso, y me decía que era karateka, que me iba a cagar a palo, pero bueno, nunca pasó de eso. Íbamos caminando a las doce de mediodía, me bajo del auto de un amigo, cruzamos, y la mina no sé qué me grita, le digo, vos sos karateka, dale, vamos a agarrarnos las piñas. Nos agarramos las piñas y sale otra más, y me estaban agarrando las piñas entre las doce, entonces mi marido se paró, mi pareja se paró, y viene el chabón corriendo, desde allá como media cuadra de la casa de él, o una cuadra casi. Hablamos del chabón, ¿quién es? El de rastas, el que me agarra hachazos, y me agarró a las piñas, y de la cintura, no sé de dónde, saca un hacha. Me apoya la cabeza con la rodilla, y me agarró hachazos. Así como te digo, yo de alguna manera tengo fuerza, así que le pude sacar el hacha varias veces. Mi marido me dio, no sé cómo te puedo decir, pero le decía, sacale el hacha, sacale el hacha. Y se ve que no se la sacó, porque yo pensaba que él también le había dado con el hacha, ahora me entero que es con un destornillador. Vos te fuiste del hospital, decidiste irte por tus propios medios, ¿por qué motivo? Porque no lo atienden a él, dicen que lo de él no es grave, pero él también tiene dos hachazos en la cabeza. Y si lo mío no parece grave, y tengo seis fracturas en la cabeza, y tengo una fractura en una vértebra, ¿quién dice que él no tenga fracturas en el cráneo, que él no tenga lesiones más graves? ¿Cómo sabes que no está atendiéndolo? Porque solamente lo vio la ambulancia y dicen que no es grave. Yo tengo una lesión, como un encefalo no sé qué, encefalo hematoma, que sería algo neurológico. ¿Vos no vas a volver al hospital? Sí. ¿Tienes miedo vos? Terror. Terror tengo. ¿Vos no sabés lo que fue mi noche? No tengo cerradura atrás, yo que vendo droga, vos podés mirar la parte de atrás. Yo no tengo cerradura, tengo un mueblecito para tapar la puerta de atrás. Me parecía que veía gente en el patio. No tengo cerradura, tengo ese candado adelante, pero en la ventana tengo un alambrecito. Yo estoy sola con mis perritas, mis perritas no muerden. No tengo a nadie. No tengo... No tengo... Gracias.